Considerada como una obra maestra del ballet romántico, la Compañía Nacional de Danza presentará a Giselle en el Palacio de Bellas Artes. Es el epítome de los ballets románticos y como dice el maestro, aquí el desafío además del estilo que es muy específico y sumamente difícil de recrear, de lo etéreo, de lo incorpóreo, de todas estas exaltaciones que tiene el estilo romántico, la interpretación es un parteaguas para la carrera de cualquier bailarín porque hay un gran drama como buena historia romántica. Entonces es aparte un orgullo que siga dentro del repertorio de la compañía y que cada vez que estemos con esta obra en el teatro, el público la siga y siempre está el teatro lleno. Entonces es un placer que de nuevo estemos con esta obra regresando al teatro, al Teatro de Bellas Artes. Esta puesta en escena representa un gran reto para los intérpretes, quienes ven en Giselle una oportunidad única para su carrera. Yo en lo personal puedo decir que Giselle siempre ha sido un sueño por el drama que es la historia y también como bailarina es muy difícil porque en cuanto a técnica tienes que hacer un poco de todo y el segundo acto sobre todo requiere mucho control porque ella tiene que parecer que flota, entonces pues hacer los pasos técnicos difíciles y el personaje, y aparte parecer que flota para mí en lo personal es un reto y pues estoy trabajando para eso. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.